¡Go, go, Dani! 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 ¡Go, go, Dani, yeah! ¡Hola chicos! Hoy estoy empezando el vlog bastante tarde, ya son como las 3, pero seguramente ustedes también en estos días están como nosotros, se tienen el horario alrevesado y se duermen súper tarde y se levantan súper tarde, sí, nosotros también. Así que en la mañana nos levantamos bien tarde, pero ya nos arreglamos, estamos listos y todo para grabarles video. Y hoy vamos a hacer el Dalgona Coffee porque les preguntamos en el Instagram de nosotros que querían ver en nuestro canal y muchísimas personas nos pidieron que hiciéramos ese café Dalgona, así que sus deseos son órdenes y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Estábamos viendo el tutorial de mi amiga Tana que tiene un canal de YouTube, les voy a dejar el link en la cajita de descripción si alguien lo quiere ver. Vamos a hacer lo mismo que ella y estos son los ingredientes que necesitamos, café, azúcar y agua, así que comencemos. Ya estamos aquí con todos los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro Dalgona Coffee, necesitamos obviamente café, necesitamos azúcar y necesitamos agua caliente y vamos a mezclar todo en este bowl, en esta batidora de metal. Tenemos también una de plástico, pero creo que la de metal va a quedar mejor. y... Hayatito lo voy a hacer. ¿Eh? Hecho o Hayatito. Ok. ¿Eso? Ajá, ¿Eso? ¿Eso es lo que yo me gusta? ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? ¿Tres? Ajá, ¿Tres? ¿Eso es lo que? Ajá. ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? 1, 2, 3 3 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? Vamos a empezar con una taza porque no sabemos y mira Josena, lo de la mezcla realmente hay un poco de un poco de que estoy mezclando, pero ya se comienza como a ver un poco en mi opinión, simplemente, si, 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 si pero se hace muy bien creo que es así Sí, profundo. ¿Oh, cómo delivery a la resistencia? ¿Esto todo va seguro? No, sí. Calacion victoria. Te limita siempre a poquito. ¿Qué es lo mismo? Hedo de Hayato style Oigan no, les juro que tenemos como Ni 5 minutos mezclándolo y ya está Mira, color es diferente Me parece muy bien Sí, sí Sí, sí ¡Chop eğitamos! ¡Dónde είναι, es fue! ¡iggs álisin! ¡Képe a este episodio! ¡achta bien! ¡ colleagues en diminución! El color es como caramel, ¿no? Sí, es como caramel, ¿no? Pero el sabor... ¡Mucho un café! ¡Mucho! De verdad que fue mucho más fácil de lo que pensábamos ¡Charechii! Oigan, acabamos de terminar de mezclar y le digo Oye, Hayato, ¿tenemos leche? Uri, ¡huyo opso! ¡Mucho! ¡Piongicho me calla de! No, 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 no ¡Piongicho me calla! Vamos a ir al supercito de aquí, de la colonia Que está aquí, ya cerquita de la casa Y antes de que nos digan algo, aquí en Japón No estamos en cuarentena por cualquier cosa Listo, ya tenemos nuestra leche Así que nos vamos de regreso a la casa Ya regresamos a la casa Y miren Vamos a poner en estos vasos tan bonitos Que tengo de fresitas Los compré en YesStyle, si a alguien le interesa les voy a dejar el link Abajo en la cajita de descripción, pero me encantan ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Sí ¿Qué es lo que nos da? ¡Oh, chucheme! ¡Oh, chucheme! ¿Qué es lo que nos da? ¿No es lo que nos da? ¡Oh! ¿Tú calos? ¿Ok? Digo, ¡milk! ¡Leche! Lo siguiente es agregar lechita ¡Y una vez! ¡Los mint, ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emocionada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Wow! ¿Ole un poco más? ¡A poco! ¡Ok! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es muy bueno! ¡Wow! 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 Chicos, y es el momento de la verdad ¡Muchas! ¡Ok! ¡Muchas! ¡Está delicioso! ¡Muchas! 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 Ahora voy a querer comer este café todos los días ¡Muchas! 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 Murrejev municipal ¡Muchas! 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 Ah, sí. Así es. Sí, profesor. Sí. Sí. Porque el chocolate abuelita ya está endulzado, entonces, a ver. Una. Dos. Oh, no me sé chua. Tres. Grigo. Un. One. Ah, two. Mira que me ha abierto chua. Ok. Perdón a Hayatito. A él no me gusta la canela. Sin no me gusta. No, no, no. Copi, copi. Me ha hecho un café. Oh, no me ha hecho chua. Oh, no me ha hecho chua. Oh, no me ha hecho chua. Puro mi chéter, me ha hecho chua. Ya no me ha hecho más pan. No me ha hecho chua. Esta es la cara de concentración. De una mexicana. Queriendo hacer chocolate abuelita estilo Dalgona. A verita. Los mexicanos, no nos damos por vencidos. Seguiré mezclando hasta que salga lo que quiero. Sí. Sí. Ahí está el relevo que ya me cansé. Me estrello todo el café. É un poco más difíciles. Si ya está. ¡Gyye! 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 ¡Abdu-pú! No, niña está llendoيد dinero. Es que es muy fino aquí del verano. 딱 todo el sabor. Feito Go, Go, Daniel Go, Go, Daniel Go, Go, Daniel Go, Go, Daniel Wow Wow Tu mano Wow Oh ¡Ahí sonido! ¡Wow! ¡Pero debo 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 debo! ¡Pero debo 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 debo! ¡Pero debo 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 debo! ¡Apuele, ¿verdad? ¡Apuele, ¿verdad? ¡Ahí es una vez más! ¡Pero debo debo! ¡Pero debo 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 debo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero debo 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 debo! ¡Apuele, ¿verdad? ¡Ambramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más en la tarjeta! ¡Ay, abuelita! Abuelita, ¿por qué eres tan difícil? Abuelita, abuelita, dime tú ¿Por qué esto no se hace bien, abuelita? Dime tú, ¿por qué el chocolate tarda tanto? Dime por qué es tan aguado Dime por qué ya me cansé Abuelita Han pasado mil años, pero Estamos a nada de llegar a la consistencia del galvón Sí ¡Chocolate, abuelita! Con el árbol de galvón ¡Faite! 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 ¿Faite? No, no tengo nada No me pido ¡Faite! 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 El de macho es el vodka Siento que he fallado como mexicana Me di por vencida Me di por vencida Todavía le pude haber mezclado más para que saliera Pero es que ya me dolía la mano Al final quedó así Yo sé que va a saber rico Porque es chocolate abuelita Con lechita Pero... No intenten esto en casa Sí El café estuvo muy fácil de hacer Pero este experimento que hice con el chocolate abuelita Sin duda alguna fue un fracaso A pesar de eso Lo voy a disfrutar ¡Salud! Chicos y hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado nuestro vlog en casita Con el café de algona Que la verdad todavía me duele el brazo Yo creo que mañana voy a amanecer bien adolorida Pero espero que les haya gustado el vlog Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós!